1, 2, 3 ¿Qué significa Luisegura para ti? Definitivamente me ha favorecido bastante. Para nadie es un secreto que Luisegura es el papá. Una chica que me deja como tirado y yo estoy en una situación un poco depresivo y le digo que por qué me dejó. Caíte en olla. Yo tengo unas 200 canciones. ¿A ti no te tocó nada de eso de la pandemia? No me tocó nada, pero sí nos mantuvimos trabajando. Señores, estoy feliz de reencontrarnos con ustedes, de poder hacer sintonía con esta pasión que compartimos todos para esta serie del especial de Los Bachateros y ahora me acompaña una persona que tenemos mucho tiempo coincidiendo en ambientes, pero que finalmente estamos así como para compartir un tiempo de conocernos, de presentar su trayectoria. Se trata de Daniel Segura. Gracias por estar aquí con nosotros, mi querido. Buenas tardes. Gracias a ti por invitarme. Para mí es un placer. Bueno, nos vimos hace poco en los 30 años de Luis Miguel de la Marga en Jarro Café, que tú tuviste una participación aplaudida. La gente corrió tus canciones y fue la verdad un momento muy bonito. Así es. Me sentí muy contento. De verdad que fue una noche muy interesante. ¿Cómo te conociste con Luis Miguel y ustedes han colaborado? Yo sé que él te dijo, bueno, mencionó ahí que varios temas de los que él interpreta son autoridad tuya. ¿Cómo se conocieron? Sí, yo me inicié como compositor. En realidad, a Luis Miguel yo le he hecho unos 15 temas más o menos. ¡Wow! Me inicié escribiendo canciones para él. En ese transcurso se hizo una amistad muy bonita, ¿sabes? Y básicamente me quedé haciendo cosas interesantes para Luis Miguel y también se estableció una relación de amigo muy bonita hasta el día de hoy que le tengo mucho cariño, mucho respeto y mucho afecto. ¿Porque ustedes son del mismo lugar? No, yo soy de Tamayo. Luis Miguel es de un pueblo de Asua, ¿sabes? Pero frecuentemente... ¿Y cómo se conocieron? Por medio de un amigo que era manager de él en ese entonces, Milton Lora. Ah, mi amigo. Mi amigo en común, sí, el compadre de Luis Miguel. A Milton yo llegué a presentarle algunos temas que le parecieron interesantes. Él tenía el proyecto de Luis Miguel en ese entonces. Y entonces en una fiesta, ahí aprovechamos, Milton me lo presentó. Y todo muy chévere, todo muy chévere. Entonces tú, estamos hablando de que tú eras un adolescente prácticamente, porque tú eras un muchacho, ¿verdad? Muy joven, estaba muy joven en ese tiempo, sí. ¿Cómo te conectas con la música, con esto de componer? ¿Cuándo te das cuenta que tú puedes escribir una canción? Sí, yo vengo cantando como desde los 11 años. En mi pueblo yo cantaba en la iglesia, en los festivales que se hacían allá. Yo cantaba también, que de hecho me iba muy bien. Y la gente empezó a motivarme. Y ahí es cuando yo despierto la inquietud como de escribir, ¿sabes? Ya cuando empecé a mostrarle canción a Luis Miguel, que él fue grabándome. Entonces ahí es cuando yo le voy poniendo más interés a eso de la composición. Y gracias a Dios, ¿sabes? Yo, el 90%, por ejemplo, de los temas que yo interpreto son composiciones mías. O sea, que Luis Miguel es el primer artista que graba una canción tuya. Es el primer artista que comienza a grabarme. ¿Y qué canción fue esa? Él me grabó en el 2005, él me grabó El Rinconcito. Me hizo cuatro composiciones en ese álbum, que fue Corazón de Dinero. Me hizo Minelfi, me hizo El Rinconcito, que se llamó Cuánto te Extraño. Me hizo Doble Traición. Y creo que Embriagado de Amor. O sea, me hizo cuatro composiciones en ese álbum y para mí fue algo súper importante. Hay que decir que Luis Miguel y los manejadores que lo han tenido han sido muy fieles al consumo de letras originales. Son muy buenos. Algunos han hecho adaptaciones de canciones, vallenatos, en la bachata tenemos cantidad de adaptaciones, pero Luis Miguel, aunque las ha hecho, como tiempo para Mar, que le quedó chulísima, él ha usado mucho de autores dominicanos con canciones inéditas. Sí, yo diría que sí. En eso yo lo admiro muchísimo, porque ellos, aunque han hecho temas inéditos, cover, por ejemplo, aunque han hecho cover, ellos los temas inéditos de compositores dominicanos, ellos son muy estrictos y muy exigentes al momento de seleccionar una composición. Y lo trabajan también. Muy bien, sí. Que no es fácil. ¿Qué pasó después de estos cinco temas que te eligió Luis Miguel? ¿A quién más le presenta temas? Y estamos en la faceta de autor de letras. Sí, ahí entonces yo no conozco, yo ahí contacto al señor Armando Olivero, que es un arreglista y compositor de mi pueblo, y logré hacer con él una preproducción de diez o doce temas que no se conocieron, porque fue un proyecto que quedó un poco a media, quizá por los tiempos y esa cosa, pero ya después de ahí entonces conozco al señor Cholobrenes, y ahí es cuando empiezo por medio a Yendy y a Handy Félix, y ahí entonces cuando comienzo ya darle un sentido más profesional al proyecto. Y cuando te presentan a Cholo, ¿te presentan en calidad de autor de letras o para hacerte un proyecto como vocalista? ¿Cómo fue? Ya como cantante, ya como cantante. Él estaba buscando talento, y ya como cantante nos conocimos, ahí él me escuchó. De hecho me puso a escribir una canción para el álbum que se iba a hacer para mostrárselo a una multinacional. Yo estuve en Universal por medio a Cholo, que fue una experiencia muy bonita. Y básicamente eso. Entonces ahí donde Cholo, es que tú me dices que tú me veías. Señores, yo estudiante de ingeniería industrial, Cholobrenes vivía por detrás de la UAS, su sobrino Rubén, José Lino, voy a un saludo para él, que yo iba a hacer tarea a la casa de Cholo. Y yo lo que menos me imaginaba, Daniel, es que yo estaba en la casa de una gloria de la industria, del entretenimiento, y yo lejísimo de estar en la televisión. Sí, ahí nos juntábamos, ahí nos juntábamos. Hace muchos años ya de eso, realmente. Y tú yo no me acuerdo. Pero ahí sí, ahí nos juntábamos. Y tú me viste con mi falda de evangélica y eso. Sí. Ya yo me ponía pantalones. No, con falda. Con falda, definitivamente. Ay, con la cara limpia y con mis faldones. Sí, sí, sí. Caramba, cuántas vueltas da la vida. Sí, unos tiempos muy bonitos, en realidad. ¿Qué pasó en tu tiempo con Universal? ¿Se trabajó el proyecto a nivel internacional? ¿En qué consistió esa experiencia? Tú eres de los pocos vallateros que has firmado con dos multinacionales. Sí, es así. Se dieron algunas cosas, por ejemplo, porque en ese momento hubo unos cambios en la industria, con el tema de la piratería, y eso afectó un poco en lo que fue ese proyecto. Pero ya estaba, de hecho, estaba comenzando muy bien. Estaba sonando por Boston, El Sencillo. Se le hizo un video al Sencillo con el maestro Juan Basanta. Estaba también sonando muy bien en Puerto Rico. Ya estábamos programando, de hecho, una gira por todo Estados Unidos. Pero las cosas fueron cambiando por medio de que la música, o sea, la industria, ahí hizo como unos cambios y eso afectó un poco. Bueno, estamos hablando de un dinero, de un video dirigido por Juan Basanta. Un saludo para él. Sí, un buen dinero. ¿Cuánto te dieron esa firma? Bueno, yo diría que en ese tiempo se manejaron unos 100 mil dólares, más o menos. No, se manejaron, no me responde. No, 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 dime bien. A ti en la mano, como dijo Allende, en esta plataforma que le dieron 200 mil pesos, y eso fue un dinero, dice él. Sí, en ese tiempo era realmente el dinero. Y la mano así para Daniel, ¿cuánto? Unos 35 mil dólares quedaron, más o menos, tú sabes, porque hubo que pagar el video, sesión de fotos, una serie de cosas. Pero en ese tiempo era un dinerito bien. ¿Y qué tú hiciste con su cuarto? No. ¡Te lo gozaste! Ay, ay, ay. No es fácil cuando tú no te impuestos a ver dinero así como juntos, tú sabes, yo un muchacho, pero se disfrutó. Se disfrutó. Sí. Esa risita, eso fue lo que... ¿Qué pasó después de eso? ¿Te dan tu release? ¿Cómo es lo de la otra firma? ¿Fue consecutiva o pasó algún tiempo? Cinco años después pude lograr firmar con Sony, con Sony también, que es una multinacional muy reconocida, muy buena, a través de José Gasmey, que era AIR de Sony en Puerto Rico, y logramos contactarnos. Hicimos un álbum ahí donde yo tenía, de 12 temas, habían 11 composiciones mías. Pero también fue un proyecto que por medio de la empresa no caminó también. Y cinco años después ya yo paso a trabajar ese álbum de manera independiente. Es cuando entonces hace el boom a nivel de mi región. Que gracias a Dios fue el disco que me fue dando presencia. ¿Cómo se llama el disco? El disco se llamó Quédate con él, el álbum. ¿Y cuál es la canción? Pero ahí es donde está incluido Bala Perdida, Quédate con él, Despedida, Vanessa, Muñeca de Plata, Mujer de la Noche. Quédate con él, mala mujer ya no brilla en mi vida. Ponce composiciones mías y permaneció esa producción como cuatro años pegada, pegada de una manera muy insistente. Entonces, hablemos antes de esa pegada. ¿Qué pasó en esos cinco años antes de que tú volvieras a firmar? Tú te dedicaste a otra cosa, seguías en la música, escribiste para alguien, porque sé que has colaborado con Fran, con Elvin Martínez. ¿Fue en ese tiempo? Vamos a ver si podemos dividir. Sí, fue más o menos en ese tiempo. Daniel, el autor y el cantante. Sí, yo siempre he dependido de la música, yo me quedé haciendo composiciones para tenerla, por ejemplo, para cuando en lo adelante yo entendía que iba a firmar o iba a hacer un álbum, tener yo cosas para mí. Y ahí fue cuando también yo logré presentarle algunos temas a Fran, por ejemplo, fui colaborador de Te Regalo el Mar. Te regalo el mar, mi despertar, yo te ofrezco mis besos. Esa belleza, ¿qué tú pusiste ahí? Yo fui que dirigí la... Te regalo el mar. Sí, muy bonito. Yo no canto, señores, pero me encanta. Yo fui que, Fran me llamó a mí, yo fui que monté la voz, la voz guía, todo, el concepto que lo desarrollamos. También hice Tenerte en mi cama para Elvin Martínez. O sea, hice algunas composiciones para otros artistas y cuando seguí grabando, entonces ya tenía yo composiciones mías. También, por ejemplo, me fui organizando en esa parte de lo que es la composición. Yo soy miembro de ASCA, soy miembro de aquí de Gacedón. ¿Cómo te va con eso del derecho de autor? Muchos de los artistas que he traído aquí, especialmente los más mayorcitos, lo han engañado. A todos los que han participado, más recientemente hemos tenido artistas como Ramón Torres, el caso de la reglista Juan Valdés, que colaboró con temas importantes y no han recibido nada. ¿Tú te pudiste organizar y qué te despertó para poder entrar en ese carril? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, es un proceso uno lograr organizarse en esas instituciones. O sea, es un proceso y, por ejemplo, yo tengo grandes amigos ahí de muchos años que ya están bien empapados, que me han venido orientando. Y gracias a Dios, al día de hoy yo estoy ya debidamente organizado en ese sentido. Y bueno, no me va mal, no me va mal. ¿Cuál es la canción que, porque ustedes lo ven por canción, que ha representado mayor ingreso para ti por el derecho de autor? Va la perdida y Nadie es perfecto en voz de Luis Miguel. Esos dos temas me han ido muy bien, gracias a Dios. Quisiera llorar, pero ya no tengo lágrimas el que disparo. Yo siempre seré igual, más no puedo cambiar cuando nadie es perfecto. Qué bueno. Cuando viene este proyecto de la segunda firma, y tú dices, pasaron situaciones, ¿cómo Daniel, la persona, el ser humano, que tiene ilusiones, toma un segundo revés? Estoy con una disquera internacional, no vamos a comer el mundo, yo soy duro. Y pasa algo de nuevo, emocionalmente, ¿cómo lo manejaste? Son cosas que quizás en un momento te pueden preocupar, pero cuando tú estás centrado en lograr algo, o sea, tienes el norte bien definido, esas cosas se manejan, esas cosas se manejan, y uno se afianza de la fe y sabe que en lo adelante eso son cosas, parte del proceso. O sea, no ha sido fácil porque tú sabes que, por ejemplo, este medio es muy complejo, pero gracias a Dios ahora mismo me siento en un punto muy importante, en donde tengo que darle las gracias a todos mis seguidores, ¿sabes? En este álbum, por ejemplo, en este sencillo que estamos trabajando, que se llama Buscando Paz, me gustaría dedicárselo a los inmigrantes que me han dado un apoyo masivo con esta canción, que es una historia que yo quise hacer, ¿sabes? Basado en la gente que emigra de su país, a buscar otros sueños, quizás con deseo de progresar, de sacar a su familia adelante, y es una canción muy bonita que me está ayudando bastante. Que le va a caer no solamente a los dominicanos, porque todo el mundo, especialmente los latinos que gustan de la bachata, salieron de sus países buscando esa paz, esa, vamos a decir, esa mejoría. O sea, ¿has podido conectar con público no dominicano que tú puedas medir? Cuando tú dices, se lo dedico a todos mis seguidores, ¿se lo dedica a los dominicanos y no dominicanos? Sí, en primer lugar a los dominicanos, porque sé que cuando yo voy, por ejemplo, por España, cuando he ido por Estados Unidos, veo que los dominicanos se identifican mucho por el contenido, pero yo sé también que gente, por ejemplo, en otro país, que está en otro país, por ejemplo, los ecuatorianos que están en España, los hondureños, o sea, los mexicanos, también veo cómo bailan el tema y cómo lo cantan, eso me hace sentir muy bien. Vamos a hablar más adelante cómo es el gran momento que tiene la bachata mundial, pero seguimos contigo, tú dices, después explotó, cuando lo trabajé independiente. Cuéntanos por qué era tan importante en ese tiempo firmar con una disquera si se ha demostrado que tú mismo independiente o es una cuestión del tiempo y cuáles son esas formulitas que tú aplicas para que entonces un disco que grabaste cinco años antes funcione. El tiempo influye mucho para, quizás, para desarrollar esa faceta de artista y tú tener el desenvolvimiento como profesional también para el momento en el que tú te vas a presentar o vas a actuar, pero yo creo también que contar con el apoyo de una disquera es fundamental, tú sabes que en esto el recurso es muy importante, a veces tú tienes el talento, pero no tienes el recurso, las disqueras te someten a una disciplina, ¿sabes? Y toda esa cosa. ¿Cuánto te dio esa segunda disquera? Me dio un dinerito bien, un dinerito interesante. ¿Más que la primera? Sí, más que la primera, claro. Y entonces esa producción era de ellos. De hecho, yo tengo que mencionarlo, es Pedicomanía, era la discomanía antes, ahora es Pedicomanía, que estamos trabajando de la mano de ellos, con ellos. Ahora, pero yo me refiero a la parte de Sony. Cuando Sony te firma, que por razones X no funcionó, te dan tu release y ahí es que tú trabajas ese disco cinco años después. Cinco años después, sí, de manera independiente. ¿Qué tú hiciste para que funcione esta vez? Yo ahí estuve con el señor David Montero, un señor de Azoa, que es comerciante, o sea, hice como un equipo, hicimos como un equipo, regamos muchos CD en los pueblos cuando se usaba el CD. Y entonces eso hizo como que funcionara, ¿sabes? Es básicamente eso. ¿Cuándo te diste cuenta que estaba funcionando, estoy pegado, va la perdida? La gente cantando los temas, todos los temas, y llamándome para las patronales dos y tres veces, o sea, consecutivos, repetíamos los pueblos. O sea, yo duré cuatro años en todo el sur, tocando de una manera muy insistente. ¿Por eso es que te dicen el dueño del sur? Por eso debe ser que me dicen el dueño del sur. El sureño es muy bachatero, pero además del sur, ya tú estás en un momento, ¿verdad?, que te consume la República Dominicana entera y el mundo. Hiciste ese trabajo con esa persona y estás ahora con esta disquera que mencionaste. Es pedicomanía. ¿De cuánto tiempo para acá? Vamos a tener tres años, vamos a tener tres años. ¿Cómo te sientes? Ya tú has experimentado internacionalmente tener una disquera, trabajar solo, haciendo equipo con personas y con una disquera dominicana, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Yo estoy constituido, establecido en Estados Unidos, pero me siento muy bien, muy bien cuando tú trabajas de la mano de un equipo donde hay disciplina, donde se cumplen con los horarios, con las cosas que se establecen, pues uno se siente a gusto y hasta ahora, gracias a Dios, no tengo quejas, va todo marchando muy bien. Daniel, ¿cómo es que tú eliges o la bachata te elige a ti? Porque hasta ahora, quien te graba primero, nada más y nada menos que Luis Miguel de la Margue, más bachata no podía hacer, y luego te vas como intérprete, cuando te llevan Andy y Allende y vas directamente a hacer bachata, donde Cholo. Sí, a hacer bachata, sí. Es que la bachata, como uno se crió escuchando bachata, ¿sabes? Eso como que uno lo lleva en la sangre. Entonces, cuando ellos escucharon, o sea, ya ellos querían también que yo me inclinara por esa línea, porque era como lo que más yo mostraba, ¿sabes? Cuando me escucharon cantar y la línea y el estilo y la melodía son cosas que van de la mano y a ellos les pareció interesante. Entonces, ahí fue cuando dijimos, vamos a hacer bachata. ¿Y hubo alguna preparación para hacerte bachatero, cantante? Fuiste a una escuela de voz, te entrenaron, ¿cómo fue? Yo estudié con el maestro Arturo Méndez, mi pueblo, que era el director de la Academia de Música de allá, donde se prepararon grandes músicos como Cheo Sorrilla, Fernando Aria, Armando Olivero, Enrique Félix, entre otros. Y ahí yo duré cuatro años estudiando con él. Entonces, también cuando fui, cuando vine a la capital, que estuve con Armando también, que es un gran maestro compositor y arreglista de este país, también tuve como cuatro años también con él, ¿sabes? O sea, que te formaste. Me formé, me preparé ahí con el ejercicio rítmico, canto y ese tipo de cosas, sí, 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 me ayudó bastante. ¿Tú te llamas Daniel Segura porque eres segura de verdad o es un tema de apelar a Luis Segura? ¿Te han preguntado si eres familia de Luis Segura? Somos primos, pero ese es mi nombre, Daniel Segura. Ese es mi nombre, sí, ese es mi apellido, sí. Pero, ¿verdad que te han preguntado si tú eres familia de Luis Segura? Sí, sí, siempre me preguntan, sí, que si es mi papá, que si es mi tío. Somos primos, somos primos. De hecho, me sentí muy bien. Bueno, ahí cuando estuvimos con él, ¿sabes? Que pasamos un momento muy bonito, muy agradable con él y su familia. Y siempre nos llevamos muy bien. Tengo una relación muy bonita y muy estrecha con sus hijos. Sí, sí, sí. Porque hay uno Segura para allá, para el sur. Sí, sí, sí. Entonces, aparte de Barahona y por ahí. Sí, pero los Segura decimos que todos somos los mismos, que somos un solo, una sola familia. ¿Cómo ha sido compartir el apellido con Luis Segura? ¿Te ha favorecido? ¿Te ha perjudicado? No sé si ustedes tienen una relación especial, si es de los bachateros que tú admirabas de niño. Cuéntame, ¿qué significa Luis Segura para ti? Sí, definitivamente me ha favorecido bastante. Para nadie es un secreto que Luis Segura es el papá. Y hay que darle su lugar siempre, su mérito, por su trayectoria y por los grandes aportes que ha hecho a nuestro género. Yo me crié escuchando bachata de Luis Segura. Entonces, me siento muy honrado con ser segura y con poder decir que somos primos. Y tener esa relación con ellos. O sea, para mí es un honor. Y fuera de Luis Segura, ¿cuáles otros bachateros o cuál es ese top 3 de bachateros de los viejos que tú admiras? ¿Tú llegaste a conocer a Juan Bautista? Realmente no, pero sí escuché mucho su música. Y también Juan Bautista es un ícono que merece mucho respeto también. Su música también hizo grandes aportes en el género. Pero yo diría que Ramón Torres también, que me gusta mucho también. ¿Qué aportes tú crees que hizo Juan Bautista, por ejemplo? Yo estudio su música y me parece una bachata muy rica, rápida, pero no acelerada. Yo no sé si él le puso un swing particular o antes de él teníamos eso. Cuando tú hablas de aportes, ¿qué tú puedes, aparte de los éxitos que tú hubo, hay alguna cosa que tú quieras resaltar? A mí me gustaba mucho la interpretación, la manera en cómo él interpretaba la canción. Tenía como un chivito en la garganta, ¿eh? Exacto. Eso ayuda a los nuevos talentos a definir una línea y un estilo, ¿sabes? Y las letras también era muy cuidadoso, muy respetuoso al momento de llevar un mensaje. O sea, ese tipo de cosas, ¿sabes? Por eso quizá la bachata tradicional ha venido dando el frente siempre, porque esos exponentes que fueron los pioneros tuvieron una definición en lo que hicieron. O sea, definitivamente hay que darle sus saludos. Entonces, Ramón Torres, ¿tu estilo estaría más cerca según tú, verdad, lo que tú has seguido? ¿De cuál de esos viejos? De Luis Segura, de Luis Segura, de Luis Segura. La bachata pura. Esa bachata criolla. Y de los contemporáneos, tú eres del 2002, ¿verdad? Tú empezaste en el 2002. O sea, que con el Bunda Aventura, Delvin Martínez, Zacarías, todos esos muchachos, tú eres parte de esa camada. Correcto. ¿Cómo te llevas con tus colegas? Vi un trato muy fraternal con Luis Miguel, con el chaval. ¿Cómo es en general con la gente de tu generación, los panas tuyos? No, bien, 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 definitivamente muy bien. Pero Zacarías, a mí me gusta mucho Zacarías. Y a mí. Luis Miguel de la Marga me gusta mucho. Me gusta mucho Álex Bueno, en los que ha hecho como bachata. Raulín Rodríguez, ¿sabes? Fran Reyes. Y en el tema de, por ejemplo, de llevarme, tú sabes que uno busca la manera siempre de ir bien y tener buena presencia, hacer buenos amigos. A ti se te ve que eres cero conflicto. Cero conflicto. Pero de por sí, los bachateros son más unidos que algunos ritmos, yo creo, ¿verdad? O estoy mal. Antes no, antes no. Antes había como una quiquilla, ¿sabes? Pero yo veo que después de un tiempo como que se ha venido arreglando eso. Ya veo que nos juntamos, que hablamos y todo. Miren, lo de Luis Miguel estaba Fran Reyes, Luis Segura, el chaval, estuviste tú. O sea, que una buena representación. Esta reunión que se hizo en la casa de Yo de Veras, ¿tú fuiste? Yo no estuve, no, yo no estuve. ¿Te dejaron por fuera? ¿No te invitaron? No, me invitaron, pero tenía compromiso ese día y no fue posible. Eso me pareció muy bonito. ¿Y de qué se trataba eso? Era quizá buscando eso mismo, que se unieran más e hicieran colaboraciones quizá entre sí, ¿sabes? Y apoyar algunos talentos. A mí me pareció súper interesante también ese encuentro. Sí, yo estoy curiosa. Me hubiera gustado que me inviten. Yo como la periodista especializada en bachata, ¿verdad? Pero de pronto para la próxima. Llévame. Claro. Vamos a hablar de tu nominación a Premio Soberano con la canción Nadie es Perfecto. ¿Qué significó esto para ti? ¿Fue en el 2019? En el 2019, sí. No muy contento. Yo creo que ya del hecho de nominarme me sentí premiado, ¿sabes? Luis Miguel, por ejemplo, no ha sido esta la primera vez. También en el 2005 fue nominado con una composición mía que fue con El Rinconcito, ¿sabes? Fue nominado como bachatero del año y contento, 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 contento. En el caso de tener, yo creo que todo artista añora con que un tema de él salga en una película. En la película, la Teacher Mechi tiene la canción tuya, Ya no eres mía. No eres la misma. Ya no eres la misma. No eres la misma. Cuéntame, ¿cómo será esto? Este espontáneo te la piden y ¿qué significó para ti verte en la gran pantalla, escucharte? Sí, una experiencia muy bonita gracias a Osiribay, mi gran amigo Osiribay, que presentó la canción a los directores y enseguida fue aprobada la canción para ponerla de fondo en esta película que gracias a Dios está caminando muy bien y muy contento por esa oportunidad, ¿sabes? ¿De qué se trata ese tema? Ya no eres la misma. Es como una historia basada en una chica que me deja como tirado y yo estoy en una situación un poco depresivo y le digo que me diga que por qué me dejó, tiene otro amor. Caíte en olla. Y que si la está tratando mejor que como yo la trataba, que me lo deje saber. Y eso como para yo estar como seguro de que no era yo en realidad esa persona que iba a estar con ella para darle el valor. O sea, fue algo así. Ahora dime que ella tiene otro amor. Daniel, escribir 11 temas de 12 de una producción es mucho. ¿Cómo es el proceso creativo de tus canciones y poder tener éxitos en diferentes intérpretes además de ti mismo? Por ejemplo, ¿esa tipa de verdad te dejó a ti o tú te inspiraste? ¿Cómo es ese proceso? Ahí, por ejemplo, hay un 10% de cosas que me pudieron estar pasando. Pero uno como compositor, uno se basa en cosas que uno puede ver en otro. Hay momentos, por ejemplo, que yo quiero hacer una canción y no puedo escribirla. O sea, quiero hacerlo y no puedo porque es como un momento que te llega que tienes que aprovechar. A veces me llega esa inspiración que yo puedo hacer tres canciones en un día. Y hay momentos que no puedo hacer una, duro hasta dos semanas sin hacerlo. O sea, es algo un poco raro, pero es así. ¿Cómo cuántas canciones has escrito? Yo tengo unas 200 canciones. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¿Y grabadas cuántas? No, grabadas quizás algunas 35 o 40. Tienes seis producciones, aparte de tus creaciones, ¿de quién más tienes canciones? ¿Has hecho adaptaciones? ¿No las haces? Sí, he hecho, de hecho, ¿con quién te olvido? Que es un tema, es un cover que gracias a Dios caminó muy bien. También del grupo, un grupo mexicano, de unos compositores mexicanos. He hecho también, Te Presumo, La Mejor de Todas. Muy bonita, Te Presumo, La Mejor de Todas. Algunos temas sí han sido cover, pero básicamente yo grabo temas míos, inéditos. Bala Perdida es uno de los temas que hiciste en Hard Rock Café, que todo el mundo coreó, que todo el mundo cantó. Y me llama mucho la atención que se han escrito varias canciones de Bala Perdida. Y Luis Miguel tiene una también. La gente hace mucha sintonía con esto, porque lastimosamente es un fenómeno que sigue pasando en República Dominicana. Para tú hacer este tema, viste una noticia, te pasó alguien cercano. Hablemos un poco de Bala Perdida. Sí, Bala Perdida, por ejemplo, es una historia con un contenido social que yo entendía que podía resultar interesante al momento de hacerlo, porque por los cambios que se van dando, ¿sabes? Con las generaciones. Y esta canción también es una historia basada en un hecho real, que quizás al 100% no, pero sí tienes elementos de cosas que pasaron. Y me siento muy bien, porque esta canción, por ejemplo, en Europa, penetró muy bien. Yo, de hecho, fui de gira allá en el 2011, la primera vez que tuve por Europa. Fue por el impacto que tuvo esta canción y es uno de los temas que define mi trayectoria como artista y como compositor. Definitivamente, Bala Perdida. Aunque esa no fue nominada en los premios, o sea, entre esa y Nadie es Perfecto, la que fue nominada, ¿cuál tú entiendes que ha sido más exitosa? Por ejemplo, porque Nadie es Perfecto fue interpretada por Luis Miguel y Bala Perdida es, soy yo que la interpreto. Exacto. ¿Sabes? Entonces, por el trabajo que se hizo de promoción, que se hizo con el tema de Luis Miguel, eso entiendo que quizás por eso se tomó más en cuenta. ¿Sabes? Bala Perdida tuvo su pegada en otros tiempos, en el 2010, 2011, ¿sabes? Que la competencia era brutal en ese tiempo. Exacto. Ahora hemos tenido un resurgir de los bachateros viejos o de producciones viejas que se han pegado. ¿Qué pasó contigo en la pandemia? ¿Tú crees que también estas mezclas que hicieron los DJs favoreció temas como Bala Perdida? Yo no escuché ningún mix que hicieran con Bala Perdida, pero sí hicieron un buen trabajo los DJs. O sea, ¿a ti no te tocó nada de eso de la pandemia? No me tocó nada, pero sí nos mantuvimos trabajando también enfocados y yo creo que también fue de mucho provecho, ¿sabes? Por el tema de los streaming, de esto que ya de comercializar todo por medio en las plataformas digitales, eso resultó ser muy importante. Y entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos a organizar ese tipo de cosas que ahora nos está trayendo el resultado, gracias a Dios. ¿Cuándo viajas por primera vez? ¿Es a España? ¿Es a Estados Unidos? ¿Y cómo es la parte de las giras y los trabajos de fuera ya que estás haciendo? Sí, yo primero fui a Estados Unidos en el 2008, pero fue, o sea, aunque fui con una visa de trabajo, no fui a tocar, ¿sabes? Fui... A promover. Fui a promover y he ido ya las otras veces que he ido a Estados Unidos, he ido de paseo y cosas, no he ido de gira de trabajo para allá. Pronto esperamos ir por allá porque se está trabajando muy bien, la dura, buscando paz, están teniendo muy buena aceptación y esperamos pronto ir por allá. A España fue ya en el 2011 que tuve el honor de ir por allá y me sentí también muy bien, un apoyo de mi gente de República Dominicana y todo por allá, un apoyo muy bonito. España es un mercado muy importante, de hecho, Luis Miguel ha sido el rey de España, ¿verdad? De los que primero abrió, tú dices, la gente de nosotros nos recibió. Hablemos ahora y según tu punto de vista de qué tiene la bachata que ha gustado tanto a público no dominicano, de ver escuelas para aprender a bailar bachata en Rusia, Rumanía, Japón, en lugares que uno ni se imagina. Sí, es increíble cómo la bachata ha trascendido y ha penetrado de una manera tan significativa. Yo diría también esos aportes que ha venido haciéndole también nuestro colega Romeo Santos, que ha dejado atrás quizá un poco lo tradicional, aunque sí con parte de lo tradicional, pero esos colores modernos, ¿sabes? Que permiten al oyente poder disfrutarla en lo que tiene que ver con el baile. Eso ha significado mucho. Allá las escuelas de baile, por ejemplo, están muy de moda, ¿sabes? Y yo digo que la jocosidad también de ese compás de 4x4 que se le da a la bachata, es difícil que tú la escuches y no te pare a bailar o no la cante también por esa importancia que tiene al tutararear un compás, ¿sabes? Una estrofa y el mensaje que lleva. Ya no se hace bachata ya con esas letras que te llevan un mensaje que no es el más apropiado. Ya todo, cualquier artista de bachata ya busca la manera de cuidar eso. ¿Tú crees que la bachata puede, que ya ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Material de la Humanidad, puede llegar a colocarse así mundialmente como la salsa, que es un ritmo que se quedó, que ya es un clásico? ¿Tú crees que la bachata tiene ese potencial? Claro, definitivamente que sí. Es que no hay manera de que la bachata pase de moda, no hay forma. Porque cada día se hacen bachatas con más cualidades, ¿entiendes? O sea, cada día se van superando los temas que se están haciendo, tanto en la composición como en los arreglos musicales. Porque nosotros los artistas de bachata nos vamos adaptando al tiempo, o sea, vamos con los tiempos. Se va enriqueciendo. Se va enriqueciendo. Los viejos que han venido aquí dicen que ellos fueron maltratados al principio, que no podían ni enamorarse, que los bachateros eran como menos. ¿Cómo ha sido para ti como joven y en el tiempo de tus inicios manejarte como bachatero? ¿Te has sentido en algún momento discriminado o te has sentido menos? Blas Durán decía que él se decía merenguero. Yo había enamorado de una casa y decía que era merenguero para que me acepten. ¿Cómo ha sido para ti? Sí, lo que pasa es que yo diría que eso también tuvo mucho que ver por los tiempos. Los tiempos, lo mismo que te acabo de decir. Por ejemplo, hay que comparar la diferencia entre esos tiempos de lo que se hacía y de lo que se está haciendo. No hay forma de que tú ahora no te sientas satisfecho o no te sientas a gusto con el contenido de lo que se está haciendo. Un buen mensaje, unas buenas letras, una buena música, musicalización, una buena composición. Es muy diferente. No hay forma de cuestionarlo porque vamos con los tiempos. Y eso era normal también que pasara, de que esos grandes exponentes se sintieran quizás así un poco, era por que no tenían también los recursos para hacer una buena bachata quizás. Y el contenido, no cuidaban tanto también las letras. Entonces, no todo el mundo quería consumir ese producto. Y le tocó abrir el camino. Correcto. Entonces, hablando de ese camino, ¿cuál ha sido como el momento? Tú dices, bueno, sí, entiendo que parte del proceso, pero ha habido momentos difíciles en la vida profesional de Daniel Segura. No sé si en alguna de esos descansos forzados de disquera, o quizás hasta poder lograr que tu grupo sea llamado para tocar. Cuando me decías, bueno, me empezaron a llamar de los pueblos, qué sé yo, quizás ser otras cosas para sustentarte. ¿Cuál ha sido como ese proceso duro en tu carrera? Sí, yo diría que lo más difícil, por ejemplo, de esto es cuando tú tienes como que esperar de lo que quieres ser. O sea, no sé si me explico. Entonces, en ese sentido es un poco complejo cuando tú estás queriendo depender de algo que tú quieres ser. ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, como yo me inicié como... Sí, entre la persona, el destino y el camino que te queda para llegar ahí, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Y qué tú hacías en ese tiempo? Por ejemplo, antes de picar bien, ¿cómo tú te mantenías? Sí, porque es que como empecé a organizarme en el tema de la composición desde el principio, siempre veía... Esa ha sido tu columna vertebral. Sí, ahí me sustentaba, pues siempre veía, como te dije, soy miembro de ASCA, miembro de Gacedón, tengo mi editora también. O sea, tengo todo organizado y por alguna vía soy miembro de Sodalles también como intérprete y ejecutante. Pero alguna vía siempre... Entonces, eso me daba como también la esperanza de seguir trabajando, composiciones y tal, y con la esperanza de poder grabar, de poder quizás contar con el apoyo de una empresa y me iba aguantando. ¿Tú viniste con cuántos años donde Cholo? Yo tenía como algunos 18 años más o menos. ¿Y antes de eso allá en Tamayo, qué tú hacías? No, era como un muchacho que corría mucho. Y en tu casa se manejaba para comer, porque es uno que le ha tocado trabajar de niño. Mi familia es una familia muy humilde, de recursos económicos un poco limitados, pero son gente muy trabajadora. Mis hermanos la mayoría son profesionales. Siempre nos apoyamos uno con otro, que desde aquí quiero mandarle un saludo a todos, especialmente a mi madre, Olga Batista, que la quiero y la amo y la extraño y que la veré pronto. ¿Está allá en Tamayo? Están allá, sí, está allá. ¡Qué bien! ¡Qué bonita historia! La parte que tú dices de la esperanza, quizás tú le puedes mandar un mensaje a los muchachos que quieren ser artistas y lamentablemente antes de ser artista hay que, aunque tú nazcas con el talento, hay un trayecto para hacer. O sea, estamos hablando de unos 20 años, ¿verdad? Más o menos que tienes tú en este trabajo y ahora estás en esa estabilidad de poder recibir contrato, de poder viajar. Te tocó la suerte de ser autor de letras y de organizarte. ¿Qué le puedes decir tanto a los muchachos que quieren ser artistas como a los artistas que ya están que dicen que no reciben su royalty? O sea, tú dices, yo me organicé, ¿es tan difícil organizarse? Es un poco difícil organizarse porque es costoso también. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, algún amigo, ¿sabes? Y busca la manera de acercarte, de organizarte, es un proceso eso, ¿sabes? Eso toma su tiempo. Pero hay que trabajar, trabajar y en ese proceso ir preparándose también. O sea, estudiar, quizás el que tenga el talento de depender de otra cosa también que lo vaya haciendo, pero no desmayar y seguir tras su sueño. O sea, las cosas se pueden alcanzar. Siempre también sustentarse de la fe, andar bien, hacer las cosas bien y esperar. Que a cada quien tiene su momento y a cada quien le va a llegar su momento. ¿Verdad que sí? No desesperarse. Es así. Finalmente tiene la bachata, buenos relevos. Vamos a tener, los merengueros se nos pusieron abuelos y lastimosamente tenemos muy pocos, ¿verdad? Dos o tres. En el caso de los bachateros hay quizás una diversidad de exponentes, pero tenemos así fuera de Romeo, que ya no es tan joven, ¿verdad? Que anda por sus cuarenta. Esto que se llama relevo musical, los demboceros salen uno, uno no, salen diez todos los días. ¿Cómo ves el futuro de la bachata? No, muy bien, sí. Hay muchos jóvenes con talento por ahí que se están preparando y que definitivamente van a ver relevo. Claro, eso es así. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son los jóvenes nuevos? No, hay muchos que están trabajando. Está Allendi. Allendi no es un joven. Allendi es como nosotros, Daniel. No, tú le estás diciendo viejo Colombia. Allendi es como nosotros. Allendi es un cantante joven, no es Allendi, no es joven. Después de los treinta y cinco años, dice la ley. Ay, ay, ay. Yo quería ayudarlo un poco, pero si tú no estás acabando de esa forma. No, Prince Roy, bueno, hay que ver cuánto año tiene Prince Roy. Está óptimo también. Exacto. Y uno que yo vi haciendo como bachata urbana, que lo vi en las redes sociales, ¿cómo se llama ese? El Nephew. El Nephew, ¿tú lo has visto? Nephew. Sí, el Nephew. Muy interesante, haciendo como bachata urbana. ¿No has visto ese? Me suena, me suena. Pero algunos así. Pero hay varios. De entre 20 y 30. De 35, vamos a poner de 35. Exacto, para abajo. Sí, hay unos cuantos buenos, claro. El papá de la bachata, Luis Segura. Correcto. Y después del papá, ¿quién va? Después del papá, Luis Miguel de la Marga. ¡Ay, es el tuyo! Y después de Luis Miguel, Daniel Segura. ¿No has mencionado a Anthony Santos, el autor, no sé si el autor, pero el intérprete de Voy para allá, que dicen que dividió la historia de la bachata en dos? O sea, ¿dónde lo pones en ese calón? No, Anthony Santos definitivamente es el número uno. Claro, hay que darle su saludo a ese señor por su trayectoria y su grande aporte al género. Ahora, no se sabe quién está cobrando más caro, si Anthony Santos o Raulín Rodríguez. Yo estoy sorprendida con los precios, Fran Reyes también, sorprendida con los precios, señores, de los bachateros, pero me alegra mucho de que quizás una música que en sus inicios fue desdeñada, como algo bajo, tengamos ahora los más cotizados, increíble, no pensé que lo íbamos a ver por encima de los merengueros, la mayoría de los bachateros, y no voy a seguir diciendo lo que cuentan los otros amigos míos. ¡Ay, ay, ay! Daniel, gracias. A ti, muchísimas gracias por la oportunidad y este momento tan agradable. Gracias por compartir con nosotros y por hacer canciones que nos llaman a reflexión, como en el caso de Bala Perdida, como Buscando Paz, que es tu más reciente sencillo, ¿verdad? Sí, sí. Y forma parte de una producción. Ah, tengo que decirte también que yo estoy preparando mi nuevo álbum, que va a contar de 10 temas, dentro de los cuales van a haber 5 temas míos, y vamos también a incluir algunas colaboraciones con otros artistas que están en un buen momento, que ya sería una sorpresa, ¿sabes? ¿Y no me va a decir? Pero detrás de cámara le voy a dar un informe. ¿Cómo se llama el disco? ¿Tiene nombre ya? No, todavía no le hemos puesto el nombre. Pero 10 temas y Buscando Paz estaría dentro de esa producción. Sí, lo incluiríamos, sí, sí, sí. Bueno, para cerrar, vamos a decirle a la gente, si tienes tus redes, canal de YouTube, Spotify, ¿dónde la gente puede consumir la música de Daniel Segura? Sí, en mi canal de YouTube como Daniel Segura Oficial Channel, en Instagram como Daniel Segura Oficial, y para contrataciones con René Ferreira, que es en el 829-215-1825. Vamos a titularlo ahí, y de cada una de esas llamadas me sacan mi comisión. Exacto. Daniel, muchos éxitos, bonita carrera, y qué bueno que estás teniendo este gran momento. Amén, amén, gracias.